Diario de México De la comida callejera al arte Con la mirada puesta en la comida callejera como una de las máximas expresiones culinarias de la Ciudad de México, arrancó el encuentro gastronómico multidisciplinario Mesa América 2014. México constituye una de las capitales de comida callejera más rica e interesantes del mundo, donde se transforman los ingredientes en deliciosos platillos, como por supuesto los tacos, que son considerados el más popular dentro del rubro de la comida callejera a nivel mundial, además de los tradicionales guisos como la cochinita, pambazos, quesadillas, sopes, pozole, gorditas, tamales, y ya no le siguen porque nos va a dar hambre a todos, por mencionar algunos de los más representativos del país. En el foro participarán figuras destacadas del arte culinario, como diseño, fotografía, música, antropología y periodismo, quienes aportarán su peculiar óptica sobre los tacos, los tamales, los esquites y tostadas, entre otros manjares que se degustan en el devenir capitalino. La Ciudad de México hoy por hoy, además de ser este referente de gastronomía, que ya está consolidado y reconocido, además del reconocimiento de las instancias internacionales como patrimonio intangible en el tema gastronómico, hoy viene orgullosamente a los chefs de los restaurantes más importantes que son propietarios, es decir, chefs propietarios nacidos en México, lo cual quiere decir que estamos generando toda una corriente de influencia que está siendo reconocida a nivel mundial. Partiendo del desencuentro que vivió la alta cocina con las garnachas callejeras, el foro busca retratar la simbiosis generada entre ambos polos de la gastronomía mexicana que convirtieron a la Ciudad de México en una de las urbes culinarias más importantes del mundo. Diario de México